Con respaldo del Ejército de Nicaragua y la Policía Nacional, llegaron hasta el Departamento de Bluefields la noche de este lunes las maletas electorales que contienen las boletas y materiales para utilizarse en las juntas receptoras de votos. El Consejo Supremo Electoral de Nicaragua inició este lunes la distribución del material electoral de cara a los comicios generales que se celebrarán el domingo próximo en el país. En un comunicado, el Consejo Supremo Electoral indicó que esta distribución se lleva a cabo en los 153 municipios de la nación y se hace a través de la Dirección General de Organización, Logística y Almacén Electoral y en coordinación con los consejos electorales departamentales. Las maletas electorales contienen documentos electorales, boletas, padrones y demás papelería. Asimismo, llevan en su interior manuales, brazaletes y tinta indeleable. El proceso de traslado del material electoral está siendo resguardado por 15.000 efectivos del Ejército de Nicaragua, disponiendo de 600 medios de transporte pesado, ligero y especial, 400 equipos de radiocomunicación, 7 medios aéreos, 80 medios navales y protección a 634 objetivos en todo el territorio nacional. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.